Después de permanecer 10 días en el intensivo del hospital regional de San Marcos, la tarde del domingo falleció Víctor Lionel Delgado de 52 años que presentaba quemaduras de segundo y tercero grado. Su ingreso al hospital fue el pasado 22 de marzo cuando fue sindicado de robo en un taller de carpintería ubicado en la cuarta calle B de la zona 1 de la cabecera departamental de San Marcos, según denuncia que existe en el Ministerio Público. Esta persona tenía quemaduras en los brazos, cuello, rostro, espalda, teniendo quemado un 60% del cuerpo, según el reporte del Ministerio Público que se presentó la tarde del domingo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Mientras tanto, en el interior de un vehículo fue localizado el cuerpo sin vida del señor Aurelio Gilardo Chum Pérez de 49 años, originario del municipio de Tejutla del departamento de San Marcos. Calle La Ciencia Cantón Margaritas, específicamente del municipio de San Pablo, ahí se localizó estacionado el vehículo automóvil con placas particulares 505BSR. Es un auto Toyota Corolla, color gris con vidrios polarizados, lográndose visualizar a través de los vidrios que en el asiento trasero se encontraba una persona de sexo masculino fallecido. Información de la Noticias, Canal 22.